Hola amigos, mi nombre es Wilber Ruiz, soy biólogo y fotógrafo. He improvisado un estudio con cosas muy básicas que uno puede encontrar fácilmente en el mercado. Los trípodes normales que uno puede conseguir en cualquier tienda donde puedan vender artículos relacionados con la fotografía. Bueno, aquí tenemos un trípode básico. Tiene una característica especial y es que en su interior son plateadas. Esto refleja hacia la imagen de la luz. Tengo ubicados acá, no son flashes de estudio, son flashes normales que se usan en las cámaras. Estos flashes son análogos y antiguos y se pueden conseguir baratos de segunda mano. Bueno, para que funcionen, con el destello, con el reflejo del flash incorporado a la cámara o con alguno que se le pueda incorporar, simplemente requiere una fotocelda o si el flash tiene fotocelda, pues mejor aún. Este flash tiene conector para poderle adecuar la fotocelda. Este otro flash que tengo ubicado en la otra sombrilla, tiene la fotocelda incluida. Entonces es exactamente este pequeño orificio donde se encuentra la fotocelda que hace disparar el flash con el reflejo del flash de la cámara o algún flash que le incorporemos a la cámara. Los soportes que sostienen el flash y la sombrilla, pues perfectamente los podemos diseñar para que se adapten a los flash de cámara normal. Entonces en este caso, primero diseñé estos soportes en cartón cartulina con medidas y después envié el diseño a un taller donde fabrican puertas, ventanas de metal. Tienen dobladoras y cortadoras y taladros para hacer los respectivos orificios donde van ubicados los tornillos. Este soporte está compuesto por tres partes principales. Que es esta parte superior, es una lámina doblada en varios ángulos, con algunos orificios para que se pueda atornillar el soporte del flash. Esta otra parte, la parte de abajo de la pieza principal, tiene dos orificios, de un centímetro de diámetro por donde se pasa el tubo de la sombrilla. Y en su base tiene un orificio para ponerle un tornillo que se aprieta con una mariposa, que sostiene la parte principal. Luego vienen dos partes de ángulos de 90 grados cada una, que se unen y sostiene la sombrilla y el flash. Esta parte se une al trípode y tiene la facultad de girarse como los soportes profesionales. El estudio realmente es muy sencillo y daba muy buenos resultados para su capacidad. Aquí tenemos una cartulina blanca para hacer fotos de medio cuerpo. Lo mismo que aquí una cartulina negra para hacer fotos de medio cuerpo. Y en la parte superior un tubo que sostiene un fondo blanco para el cuerpo completo. Bueno, espero que les sirva esta pequeña demostración de las fotografías y del estudio para que puedan hacer su estudio perfectamente en casa a un precio muy cómodo. Lo que vimos, lo que cuesta mucho cada sombrilla, actualmente está entre 5 y 7 mil pesos. Los soportes, si uno los diseña, los pueden mandar a hacer y le pueden cobrar de 10 mil a 20 mil pesos por cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!